Lords, Ladies, estamos nuevamente en el fraccionamiento Punta Sentinela Antes de continuar con el video veremos la ubicación en Google Maps Y aquí tenemos la ubicación de Punta Sentinela Realmente como se menciona más adelante ya es una ubicación que conocemos Lo que respecta aquí junto a Avenida Camino a Bosque de San Isidro Que si nos vamos más abajo tenemos lo que es el Walmart Express de San Isidro Todavía más, 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 más abajo Llegamos a lo que es Anillo Periférico Norte Y si subimos, lo que respecta a la ubicación Llegamos a lo que es Camino a Las Cañadas o a Avenida Acantilado Volvemos aquí a la ubicación Ya conocemos el lugar, lo que es ahora la ubicación es el departamento 306 La última vez que estuvimos aquí era el 208 Que el 208 está más o menos aquí Y el 306 está aquí No hay realmente tanta diferencia Así como se mencionó la última vez Es una zona cerca de restaurantes Tiendas comerciales Es una zona bien ubicada, realmente es una zona muy tranquila Además de que aquí enfrente tienes una pequeña placita Por decirlo así Con algunos locales, algunos puestos No cabe o no está de más mencionar que es Tiene o cuenta con seguridad a las 24 horas Y si nada más que decir, volvemos al video En su momento Les mostré el departamento 208 Que se rentó rapidísimo Ahora el que tenemos disponible Es el 306 Estos son los cajones de estacionamiento Estos dos Del departamento 306 Allá atrás están los tanques De gas Del departamento por donde cargarían gas Y pues El área común Que en su momento ya la mostré En el otro video Les doy una pequeña vista Para que vean como está ahorita Que sigue igual o mejor Pero les pongo Un pedazo del otro video Para que Lo chequen Y aquí les mostramos un fragmento del anterior video Donde se muestra lo que es la piscina Y las áreas comunes Que en este caso es una terraza Y un área de juego para niños Muy práctica realmente Donde tus niños pueden llegar a divertirse O puedes tener una reunión pequeña Con tus amigos o familiares Claro en el momento de pandemia era un poco más complicado Sin embargo vean la zona Muy tranquila Áreas verdes Todo en perfecto estado Todo en orden Y este es un pequeño fragmento del anterior video Volvemos a nuestro video actual Una vez que chequearon el área común Los estacionamientos están ahí Así son siempre Son todos los estacionamientos En este fraccionamiento No lo sé Pero bueno Está aquí a un lado el departamento Por aquí ingresas Lo que aceites Escutimos Cuidきます Pues En este fraccionamiento De hecho Y Mira Me Jun Continuos Si y llegamos al 306 se están largando los últimos detallitos pero pues prácticamente ya está lo sale a comedor con su cocina me gusta mucho esta torre aquí tienes muy buena vista se sale si te toca ver todo lo verde del área común aquí enfrentito tienen la alberca climatizada la terracita está la verdad a todo dar cocina integral en perfecto estado recámara principal también con excelente vista la recámara principal tiene su closet vestidor un baño completo y estas dos recámaras tienen su closet bastante buenos paría de servicio paría de servicio y estas dos recámaras comparten este baño completo ya saben cualquier cosa duda, comentario, citas comuníquense las redes sociales que se aparecen en pantalla TikTok, Instagram, YouTube Facebook, Whatsapp echenos una llamadita mensajito, lo que gusten y estamos para servirlos hasta pronto y y y y y y y y